Yo le di plomo a Paco Stanley por órdenes de Amado Carrillo Fuentes, esta es la verdad. Es ese. Simpático como los abogados de oficio, el custodio del penal federal me llevó por un pasillo tan oscuro que tropecé con un escalón. El mefistófeles, Mario Mephisto López Jorote, expolicía judicial, dice haber matado al conductor de Parcatelas, Francisco Stanley. Acababa de salir hace dos días del departamento de observación y clasificación interno, 111 después de lo estipulado legalmente, no sabía dónde estaba. Despeinado, sucio y ansioso por un cigarro, me lo pregunto. En el penal federal de Matamoros, Tamaulipas, le aclaré. Por el tono y forje de los genízaros pensó que estaba en Puente Grande, Jalisco. Leía la Biblia en su celda del reclusorio norte cuando, sin aviso, se lo llevaron a una camioneta disfrazada de sabritas y se perdió en la más profunda oscuridad que jamás hubiera imaginado. Yo maté a Paco Stanley. La verdad, pienso en mí adentro, no sé por qué accedí a entrevistarme con este esperpento, que asegura ser el autor material del crimen y un chivo expiatorio bajo el más injusto juicio. Describe, según él, a los supuestos responsables. Están arriba, en altos vuelos, ganan más en un día que lo que tú en toda tu vida, con todo respeto, ¿y por qué lo dices hasta ahora y no antes? Tienes que entender mi situación. Yo me voy a pudrir aquí y todo fue un show montado. Pero me pusieron un 4, como ese el de los últimos días de la víctima, pues el objetivo era yo y no el gordo. Buen gusto tiene para leer, al menos todo lo que viste, el linchamiento al gobierno del DF, la prisión de Paola y el patiño Bezares, el Cholo, todos eran parte del espectáculo, una pantalla para desviar el tema. A ver para empezar, si esto fuera cierto, ¿tú qué papel juegas? No contaron con que se les iba a salir de las manos el asunto. A mí solamente me contrataron. Mira Mephisto, tú eres de los hombres más capaces de la corporación, sucede que le debemos un favor a alguien e hizo una apuesta con otro tan cabrón como él. El caso es que te tienes que echar a alguien que jugó con ambos bandos y quedó mal. Comandante, usted sabe que para aplicar la ley, hay que torcerla, pero no más hábleme claro porque no le entiendo. Tú no preguntes y haz lo que te digo, que serás bien recompensado. Me dieron el arma, el mapa, el disfraz, las fotos y las instrucciones detalladas solo tenía que hacerlo y un vehículo me esperaría. Lo hice. En caliente, rápido y salí, algo alterado por el bullicio que se armó luego pero nadie me pudo reconocer. Entonces el comparsa Martínez, el chofer, que dicen que anda ni muerto ni vivo sino desaparecido, me sacó del lugar y todo estuvo tranquilo para mí varios días. Me recomendaron tomar unas vacaciones y no ver tele y estar sobrio completamente. Apenitas pasó la muerte de Paco Bueno la verdad. Honestamente sigo sin creerte, pero... Te escucho Ok, pasa su muerte, su funeral en horario completo y salen los primeros culpables. Todos ellos tenían cuentas pendientes. Fuera del escenario, me consta, ni se hablaban. Traían rollos de celos, drogas y negocios incumplidos entre ellos. Cuando vi al Cholo en los retratos y en los careos por la tele, yo nomás me cagaba de la risa. ¿A quién se le ocurrió? Ese cabrón había salido de una cárcel en los United States por asesinato apenas, era el sospechoso más obvio. Y sujeta, seguro que ni sabía qué pedo cuando lo presentaron en la telera. ¿Y qué hay contigo? La mano derecha le tiembla. Fuma de bocanadas fuertes, tose y vuelve a inhalar el cigarro. No mantiene la mirada sino hacia su lado izquierdo, intentando recuperar los recuerdos. Nunca volteó a la derecha, el hemisferio creativo. Eso me desconcertó. No te pases de listo. A mí me llamó el comandante a una comida, según dijo, en un vips en Coapa. Que es que me iba a decir algo y que allí era seguro. Me olió mal esa proposición, pero ni tiempo tuve para hablarle al Céfiro, el que sabía todas las movidas de la policía para que me acompañara. Llegaron varios compañeros de la corporación de repente, pensé que era una broma por mi cumpleaños. Orale, comandante, una fiesta sorpresa. Y mocos. Que me apuntan a la cabeza y me dan un culatazo. Desperté en el reclusorio norte, acusado de todo lo que hicimos desde que andábamos en la DFS hasta los tiempos de judicial, torturas, violación, homicidio, secuestro, robo. Pero nada que ver con lo de Paco. Y pensar que no tenía nada contra él, me caía bien incluso, vea que te miento. Era vaciado bailando. De repente me dejaron caer toda, y cuando cambió la administración, quedé olvidado. Pensé que saldría pronto, pero lo único que me tocó fue el traslado hasta acá, que apenas que me dices es Matamoros. Mi proceso está parado, no sé ni las acusaciones que me imputan en concreto. Hasta apenas puedo hablar con alguien, y créame, no le será fácil sacar esta información. Pura pantalla o pura, yo le di plomo a Paco Stanley por órdenes de Amado Carrillo Fuentes esta es la verdad. Pocos días después del crimen, se supo que Paco Stanley era adicto a la cocaína y tenía nexos con el Señor de los Cielos, Amado Carrillo. El caso se convirtió en una novela transmitida a todo horario, los culpables eran todos y nadie a la vez. Hasta autoridades del DF cayeron. Meses después, todos los sospechosos quedaron libres, nadie fue juzgado culpable. Y este hombre quedó olvidado, relegado, aislado en la ignominia. Nadie le cree que él mismo se acuse del crimen. Solo exijo justicia, que metan conmigo a todos los mandos de la corporación. Que se sepa la verdad, ni siquiera admiten que yo maté a Paco Stanley. Ni me acusarían porque saldría la cloaca. A decir verdad, yo tampoco le doy crédito. Y a final de cuentas, ¿quién salió ganando con esta comedia? Yo qué sé. No entiendo nada de política. Acabó la entrevista abruptamente. El gendarme recibió una orden por radio, que me largara. Pedí concertar otra entrevista. Luego vemos, fue la evasiva. Una llamada anónima me avisó que mejor ni saliera a la calle. Los nervios se me paralizaron. Dos días después de la entrevista, mi perro estaba degollado en la cocina. Junto a este, o lo que quedaba, una nota. No te metas. Un día como hoy pero de 1999, en la Ciudad de México es asesinado el humorista y conductor Paco Stanley siendo su homicidio el más impactante del espectáculo de México. Francisco Jorge Stanley Albaitero conocido artísticamente como Paco, fue un humorista, actor y conductor mexicano. La mañana del lunes 7 de junio de 1999 fue asesinado en la Ciudad de México afuera de un restaurante llamado El Charco de las Ranas, poco después de haber terminado la transmisión de su edición matutina de una tras otra. Stanley se encontraba desayunando en el restaurante con sus compañeros Mario Bezares, Jorge Gil y algunos de sus escoltas. Según testigos, Bezares había recibido una llamada telefónica la cual contestó alejándose de Stanley y Gil. Después de esto se dirigió al baño alegando que los alimentos que consumió estaban en mal estado y le habían hecho daño. Stanley y el resto se retiraron y esperaban a Bezares fuera del restaurante, en ese momento fueron sorprendidos por unos atacantes que descargaron una metralleta con más de 20 disparos hacia su camioneta, causándole la muerte instantánea a Stanley e hiriendo a su compañero Jorge Gil. En el lugar de los hechos también fue asesinado un hombre de 30 años de nombre Juan Manuel de Jesús Núñez, que era un agente de seguros que casualmente pasaba por las cercanías con su esposa que resultó gravemente herida. También heridas graves sufrió un acomodador de autos del lugar. Los tres proyectiles que ocasionaron a Paco Stanley y su fallecimiento, entraron y salieron de su cuerpo, el cuarto fue extraído de su cráneo por investigadores. A raíz de su asesinato se plantearon diversas hipótesis de las cuales la que más cobró fuerza fue que tenía nexos con el narcotráfico ya que el día de su asesinato se encontró en su ropa una bolsa que se identificó como cocaína según afirmaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal PGJDF las cuales posteriormente fueron desmentidas por familiares. Este acontecimiento destacó una oleada de críticas de los medios contra el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano así como el procurador Samuel del Villar por el desenfreñado crecimiento de la inseguridad en la que se vive en la ciudad. Sin embargo, parecía claro que este atentado fue perpetrado por el crimen organizado. A las pocas semanas del asesinato se incriminó como autores intelectuales del asesinato a dos de los colaboradores en el programa del actor Mario Bezares y la edecan Paola Durante. La teoría de que Stanley consumía o vendía drogas y la sospecha de Bezares como uno de los responsables del asesinato se fortalecieron aún más cuando en una emisión en vivo, mientras Bezares bailaba se tiró al piso, en ese movimiento se le cayó una bolsa transparente con un polvo blanco la cual se supuso era cocaína, Bezares se la entregó discreta y nerviosamente a Stanley quien no comentó nada y sonrió nervioso. El programa era transmitido en un horario familiar y no contenía temas de adultos como para pensar que fuera broma y más bien un descuido de Bezares. Ese 7 de junio Televisión Azteca y Televisa tuvieron largas horas de transmisión mostrando el lugar del asesinato, haciendo entrevistas, vigilando al Ministerio Público y sobre todo criticando al gobierno del Distrito Federal por la poca acción ante la delincuencia que se vivía en la ciudad y no haber actuado a tiempo. «Alguien tiene que renunciar» decía Jacobo Zabludovsky en el noticiero del programa Hoy de Televisa, «la responsabilidad es de Cuauhtémoc Cárdenas», afirmaba enojado Jorge Garralda en su programa a quien corresponda de Televisión Azteca. La Procuraduría General de Justicia PGJDF basó sus acusaciones en las declaraciones hechas por el entonces cocinero del narcotraficante Luis Ignacio Amezcua presunto líder del cártel de Colima, Luis Valencia, quien aseguró que Amezcua se reunió con Mario Bezares y Paola durante para planear el asesinato de Paco Stanley debido a deudas con las mafias de drogas. Durante las investigaciones también fue detenido Erasmo Pérez Garnica alias El Cholo cuyo físico coincidió con muchas de las caracterizaciones del retrato hablado del asesino de Stanley según testigos. Valencia señaló que escuchó a Amezcua ordenarle a él El Cholo, el autor material que asesinara al actor dado que le debía mucho dinero y que Paola durante actuó como enlace entre ellos. Además, mencionó que Bezares se retrasó de manera intencional en el baño del restaurante para dar tiempo a que los asesinos cumplieran con su misión. El proceso se vino abajo después de que Valencia, que se encontraba en la cárcel por otros delitos, se retractara y denunciara que la PGJDF lo sometió a torturas para inculpar a los detenidos. Todos los acusados en el caso fueron declarados inocentes por falta de pruebas después de estar presos por más de año y medio. A la fecha el caso sigue sin resolverse, aunque en últimas investigaciones se capturó a un presunto sospechoso que afirma ser el auténtico sicario del señor Stanley. Las averiguaciones no han sido del todo claras pues no se ha podido confirmar con certeza si efectivamente él fuese el sicario encargado de dicho atentado. A pocos días de que se cumplan 15 años del asesinato de quien fuera conductor de televisión, Paco Stanley, Paola Durante, a quien se le relacionó con la muerte del conductor, presentará su libro donde revela todo lo que vivió durante el caso y es una manera de defenderse de quienes la han y siguen juzgando. En entrevista para Shanique Berman, en Radio Fórmula, y después de haber estado casi dos años en el reclusorio, Paola Durante dice que el libro es algo que toda la gente se lo ha pedido. Pero me daba miedo hacerlo, era recordar muchas cosas, vivir muchas cosas, creo que después de 14 años la gente me sigue juzgando, también los medios de comunicación, han pasado muchas cosas y creo que ya es tiempo de que yo hable, de que yo diga a lo que yo viví, de cómo he crecido y cómo no me he dejado, dice la entrevistada. Recuerda la ex colaboradora del fallecido conductor, que muchas veces pensó que la vida no vale, pero creo que este libro va a ser muy importante en mi vida porque contiene 15 entrevistas con personas que tienen mucho que ver en el caso Stanley. Añade que abarcará todas las situaciones vividas en el penal, así como el trato recibido por las mismas autoridades, que en palabras de la actriz es de impunidad. El libro es una serie de entrevistas de gente involucrada en el caso, tales como Sergio Sarmiento, Mario Bezares, entre otros. Declaró que el libro estará dedicado a su madre quien nunca la dejó caer y siempre estuvo con ella para apoyarla. La muerte de Paco Stanley sigue siendo un tema polémico que ha dado mucho de qué hablar y se ha prestado muchas especulaciones, lo cual lo mantiene como un episodio muy vigente que aún sigue sorprendiendo por lo trágico e inesperado. Como parte de la historia que se desarrolla en la serie de televisión El Señor de los Cielos, producida por la cadena Telemundo, en la que se cuenta la vida y obra del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, se abordará su supuesta relación con Stanley y algunos asuntos delicados que, seguramente, no estarán exentos de polémica. La interpretación del fallecido conductor estará a cargo del actor Ausencio Cruz y se ha dicho que también habrá un personaje de Mario Bezares para tener un cuadro completo de lo que fuera una compleja serie de conexiones que aún no logra esclarecerse, en la que se ha vinculado a Paco Stanley y con los que fueran amos y señores del comercio de cocaína en Estados Unidos y Latinoamérica. Los episodios en los que se tocará el tema de Paco Stanley y su relación con El Señor de los Cielos serán parte de la tercera temporada de la serie. Cabe destacar que Stanley fue violento, violentamente asesinado a las afueras de un restaurante de la Ciudad de México por un comando armado en junio de 1999. Su caso será destapado en varios capítulos de la serie de televisión El Señor de los Cielos, la cual abordará la relación de Amado Carrillo y Paco Stanley. Ausencio Cruz interpretará a Mayito. Jorge Nieto. Diario Basta. Con 25 años de trayectoria en el mundo de la farándula, Ausencio Cruz regresa a la pantalla chica a dos años de su última participación en el programa Desmadruga 2, de Israel Jaitovich. Ausencio fue llamado a Telemundo y Argos para actuar en la tercera temporada de la serie El Señor de los Cielos, en la que interpretará a Mario Bezares, ya que se abordará la relación que sostuvo el fallecido conductor Paco Stanley con el narcotraficante que dominó los cielos de México y Estados Unidos para transportar cocaína. El trabajo actoral que tendrá a su cargo mostrará la relación que sostuvo Stanley con Ángeles y Doro el Divino y con Amado Carrillo Fuentes Aurelio Casillas, en la serie, El Señor de los Cielos, mote con el que fue identificado por la habilidad para transportar cocaína de Colombia a México y de México a Estados Unidos. La serie dará cuenta de la historia de Paco, quien fue asesinado a quemarropa el 7 de junio de 1999 en el charco de las ranas, en la ciudad de México. Ausencio recreará los éxitos de Mayuito y Paco tanto en Televisa como en Televisión Azteca. Los hechos. El lunes 7 de junio de 1999, después de haber terminado la transmisión de su edición matutina de una tras otra, Paco Stanley se encontraba desayunando en el restaurante con Mario Bezares, Jorge Gil y algunos de sus escoltas. Según testigos, Bezares había recibido una llamada telefónica, la cual contestó alejándose de sus compañeros. Después se dirigió al baño, alegando que los alimentos que consumió estaban en mal estado. Stanley y el resto se retiraron y esperaron a Bezares fuera del restaurante, donde fueron sorprendidos por unos atacantes que hicieron más de 20 disparos hacia su camioneta, causando la muerte instantánea a Stanley e hiriendo a su compañero Jorge Gil.